¿Sabes cuántos aldeanos hay en Minecraft? Si no sabes, pues quédate en el video porque te lo diré. Y si sabes, aún así quédate en el video. En Minecraft hay 14 tipos de aldeanos, sin contar el aldeano base que conocemos sin ninguna profesión. No estoy hablando del inútil. Eres un trago de umbra araña. Ese no, a nadie le importa. Ese es este aldeano que aún no tiene propósito en la vida. Los aldeanos con profesión deben tener una mesa para poder hacer intercambios con el jugador. Los aldeanos, primero el peletero, el granjero, el herrero de armas, que es uno de los mejores. El carnicero que te da comida prácticamente, un estafador completo. El artista, que es otro estafador completo. El ferretero, otro perfecto para armas de diamantes sin ir a la mina. El cartógrafo para buscar mapas, él está en la mansión, esto, lo otro. El flechero, que es espectacular. El armero, el bibliotecario para los libros, espectacular también. El pescador, que él nunca lo utiliza en un survival, pero pues está el pescador, los 13 tipos. Y pues además de los aldeanos con profesión, está el vendedor. Mientras tanto, le llamas del vendedor errante. Errante que aparece en tu mundo para joder. Y el inútil que no está porque lo maté. Ahora les dejo con cada crafteo de cada mesa de cada aldeano. Y suscríbanse y den like si les sirvió y les gustó el video. Música 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 Espero que les haya servido el video. Música 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 Música